Y ya estamos recibiendo en la emisión de este martes a Jorge Rosales, vicepresidente de la Asociación de Culinarios en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes Jorge. Buenas tardes. La Asociación de Culinarios ha estado siempre teniendo protagonismo en cada una de las actividades que tienen lugar en el territorio, en las actividades socioculturales y en la fiesta del aliñado la tuvo, también en la fiesta de la cubanía, en el carnaval no se hace la excepción. Sí, claro. Informar a toda la audiencia que con el carnaval le vayamos estamos preparados para ofertar una diversa variedad de alimentos durante todos los días del carnaval, un horario que hemos diseñado que va a abrir desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Para ello hemos preparado el personal, tenemos la fuerza calificada ya y una oferta que va a consistir fundamentalmente en la comida tradicional que es lo que es propia para estas festividades y alguna que otra variedad de alimentos porque además de la instalación nuestra saben que tenemos un punto de venta en la esquina de la calle Pío Rosado y Saco. Que también va a estar todo el tiempo ofertando alimentos típicos, tradicionales de nuestra cocina para el disfrute de todos los que nos visiten, tanto de la ciudad como visitantes. Va a gran redundancia. Claro, o sea que van a estar ofertando los productos en el punto de venta que tienen en calle Pío Rosado, esquina calle Saco y también en la sede de la asociación. Sí, es un horario que va a ser extensivo, no vamos a interrumpir la oferta de productos y bueno, todo el que quiera degustar la elaboración nuestra se puede llegar a la casa, repito, en un horario de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche vamos a estar allí ofertando nuestras comidas. Qué bueno, además del carnaval, ¿qué otras acciones está desarrollando la asociación? Sí, nosotros en medio de toda esta alegría del verano y todo este entusiasmo que tiene la provincia por haber sido la sede del Día de la Rebeldía Nacional, hemos diseñado otras actividades que por supuesto iremos informando de a poco en las comparecencias aquí en nuestra, en la revista. Lo más inmediato posterior al carnaval va a ser la celebración el 13 de agosto del cumpleaños del comandante en jefe, ocasión en que hemos diseñado algunas actividades que van a incluir por supuesto la celebración de esa festividad en la casa social y dos concursos que vamos a dar a conocer en este programa de hoy. El primero va a estar referido a las preferencias culinarias de Fidel, que le gustaba comer a Fidel y cómo veía la cocina en el contexto de su pensamiento. Eso va a ser un tema sobre el cual todas las personas interesadas nos pueden inscribir a la asociación, pueden entregar los trabajos con una fundamentación de cómo era, o sea, cómo se aborda este tema de las preferencias, las comidas que le gustaba comer a Fidel en su desempeño. Y otro concurso que también vamos a dejar abierto para toda la población de Granma, que tiene que ver con los refranes culinarios. Vamos a premiar a la persona que nos haga llegar con validez, con certeza, con fundamento, la mayor cantidad de refranes culinarias que por supuesto forman parte de la tradición y de la cultura nuestra como tal. Así que el refran es que tengan que ver con la culinaria. Sí. Y hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. No vamos a decir algunos porque ya estaríamos dando. Claro, claro, claro. Esa es la solución al concurso. Reiterarles que esos dos concursos van a vencer, tienen como fecha de presentación de los trabajos hasta el 10 de agosto. Porque bueno, hay un jurado que los va a evaluar y el día 13 de agosto vamos a hacer un grupo de actividades en la Casa Social, también aprovechamos para invitar a las personas que quieran participar con nosotros porque va a haber un momento de que se va a presentar este trabajo ganador con toda una fundamentación de las preferencias culinarias de nuestro comandante en jefe. Y después, no sé, vamos a leer los refranes, nos vamos a reír, vamos a hacer bromas y tenemos otra sorpresa que nos vamos a hacer. Y sería bueno también, Jorge, que conociéramos a los ganadores de estos concursos aquí en el programa. Sí, como no, además de premiarlos, como siempre acostuma a hacer la asociación, los vamos a invitar a que tengan nosotros en próximos programas. Claro, gracias a Jorge por haber estado con nosotros. Jorge Rosales, vicepresidente de la Asociación de Culinarios en nuestra provincia de Granma. Recuerde que hoy tendremos más información del carnaval y también estaremos actualizándonos de cómo se preparan los comités de defensa de la revolución en Granma para arribar a este 28 de septiembre. Pero además, con la certeza de que estamos luchando codo con codo y cerca de la victoria porque vamos por más, no es una simple consigna, es que todos los días hacemos algo por concretar la victoria y eso es también ir por más.